A lo largo de la historia de Xbox han existido diferentes ediciones especiales de esta consola. Desde la Xbox Crystal hasta un Xbox de los Simpsons, estas son las mejores ediciones de Xbox. Número 7. La primera Xbox se robó los corazones de muchos gamers a lo largo de Latinoamérica. Rápidamente se vendieron varias unidades a lo largo y ancho de todo el territorio americano. Microsoft decidió darnos un extra y no solo vendernos esa caja negra sin chiste. Y nos dio la Xbox Crystal. Esta es una de mis favoritas ya que puedes ver todo el contenido interno de esta consola. La podías encontrar sola, así como yo comprenderé, o en un paquete con Halo 2. Si quisieras una de estas, ronda los $2,000 pesos mexicanos. Número 6. Halo Reach fue un fenómeno en su momento. Obviamente tenía que haber una edición especial de esta consola. Esta Xbox 360 la vimos ya en forma de Xbox 360 Slim. La cual contaba con sonidos especiales a la hora de prenderla y abrir la bandeja. Detalles que la hacían realmente única. En 2009 sería lanzado Resident Evil 5. Y Xbox decidió hacer una Xbox 360 Elite en color rojo para poder vender este juego. Recuerdo haberla visto exhibida en Liverpool y la verdad es que estaba muy bonita. Digna de una colección de Halo, esta es una de las consolas más raras de todas. Nunca la he visto en persona, pero si tienes una, podría valer mucho dinero. Fue una de las primeras ediciones especiales de Xbox. Y me refiero a la de... Y me refiero a la Xbox de Halo. Era una Xbox Crystal, pero de color verde. Esta la puedes encontrar en más de $50,000 pesos si es que está en su caja original y cerrada. Número 3. Halo 3 concluía la saga del Jefe Maestro. Y obviamente iba a tener una Xbox 360 edición especial. Con el mismo verde del Jefe Maestro, esta Xbox se robó mi corazón. Usada la puedes encontrar en unos $2,000 pesos mexicanos. Aunque no creo que la encuentres en muy buenas condiciones. Esta consola de Star Wars, basada en el famoso Astro Droide, que acompaña a los protagonistas en todas las películas, es de mis favoritas. Al prender y abrir la consola, emite sonidos inconfundibles del Droide. Venía con un control alusivo a su compañero de aventuras, C-Tripo. Un Kinect igual acompañaría esta Xbox 360 Slim y sería en color blanco. Aproximadamente ronda los $5,000 pesos mexicanos usada por si deseas tener una. Antes de llegar al puesto número 1, quiero hacer un paréntesis. Ya que hay dos consolas muy bonitas, muy preciadas y muy caras, que no están en este top porque no fueron de producción masiva. Pero esta consola de los Simpsons la puedes encontrar a veces en exhibiciones de Xbox. Y por si no lo sabías, también hubo una Xbox 360 edición Halo 3 o DSD. Pero esta de verdad es muy pero muy rara de ver. Número 1. Soy fan de las Xbox Crystal. Por eso este Xbox 360 Slim edición especial de Halo 4 se lleva este puesto. De todas las Xbox 360, esta es la única Xbox Crystal. Tiene sonidos especiales de Halo 4 al prenderla, apagarla y al abrir la bandeja. Los controles igual son Crystal. Yo aún conservo esta consola en su caja original. Y ronda aproximadamente los $4,000 pesos usada. Por favor déjame saber en los comentarios cuál sería tu top 3 de Xbox edición especial.